Vale, la película. Ya está, que vaya la gente si quiere. Si no, no. Y si no, pues no, claro. Tampoco vamos a ir casa por casa. ¿Quieres promocionar más cosas o hacemos repaso tuyo biográfico? Repaso biográfico. Sí, o promocionar otras cosas tuyas que tengas. No, repaso biográfico. Vale, Silvia Alonso, 1989. ¿Qué día? 28 de diciembre. ¿Ah, sí, eh? Sí. Esos son los inocentes, ¿no? Ajá, afirmativo. ¿Qué ibas a decir? Que mi familia no vino a verme porque estaban haciendo la matanza en el pueblo y se pensaban que era broma. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón, me ha faltado un dato importante. Mi familia no vino a verme cuando nací porque pensaban que era broma. Porque había matanza. Había matanza. ¿Y prefirieron ser slonganises? ¡Eh, qué te ha ido cena! Oh, uf. A ver, he traído dos cosas, ¿vale? Dios. Porque yo soy de Salamanca. Dios. Pero vivo en Madrid, pero es que también vivo en Mallorca. ¿Por qué? Porque tengo un novio allí. ¿En Mallorca? Y tienes que ir y venir. ¿Vale? ¿Lo estás oliendo ya? Es que me han traído muchos productos mallorquines últimamente. ¿Conocés Salamanca? No, espera, no. Mallorca viene después. ¿Vale? Porque he traído una cosa de Mallorca y he traído una cosa de Salamanca. ¿Vale? ¿Has estado en Salamanca? ¿Esto de comer? Esto no, es de comer y de beber. Un horna... Eso me encanta, ¿eh? Te encanta, ¿eh? Yo lo he comido muchas veces. ¡Puah, cómo huele! Dios. También pesa, ¿eh? No, es que vas a tener que venir tú porque yo no puedo ir. Me lo está dando como si fuese un bebé. ¿Esto es directo de Salamanca? Ojo, con doble bandeja, ¿eh? Es que te lo ha traído mi madre. Hostia, sí que huele fuerte. Porque ha venido a la Premier y están por ahí, no sé dónde están. ¿Te lo ha traído tu propia madre? Es que tengo el hornazo y no he visto a mi madre, fíjate. Ha ido pasando por manos y... ¿qué te parece? Madre de Dios, pero esto posiblemente sea ilegal, ¿eh? Pero córtalo. Esto es un hornazo puro sin cortar, ¿eh? Eso es un hornazo tal cual. Es que Silvio, mirad lo que ha traído. ¡Bam! Dios. Lo parto así, ¿eh? ¿Así? No, hombre, no, no, no. Necesitamos un cuchillo. No, no, como se partía en la Edad Media. ¿Tú crees que el lazarillo de todos me ha pañado...? Pero que hay filetes enteros ahí. Ah, es verdad. Échame el cuchillo, Guillo, por favor. Échame un cuchillo. Échalo. Que sea lo que Dios quiera, Guillo. Aquí hemos venido a jugar. ¿Vas a comer? Obvio. Dios. Ay. ¿Este cuchillo? ¿Para qué tenemos este cuchillo aquí? Esto es totalmente necesario que haya este cuchillo aquí en la... Madre mía. ¿Esto qué lleva dentro? Eh... ¿Animales enteros? Pues prácticamente, de hecho. Vale. Esto es para ti. ¡Para mí, qué fila! Hornazo de Salamanca, típico. Eh... Pero y esto te lo ha traído tu madre. Que me lo ha traído mi madre, se lo he pedido yo, claro. Pero esa chicha... ¿Cuánto tiempo llevas sin ver al gato? A ver si de aquí lo que hay dentro... No, ¿por qué dices eso? Te imaginas. A ver... Igual podemos hacer como mitad, ¿no? Es que tú imaginas que no se me cae aquí. No, aquí cada uno que se coma lo suyo. A ver, ¿quieres ver qué más te ha traído? Sí. ¿Sabes lo que es la piña mallorquina? No lo encuentro. Esto me lo puedo llevar a casa, ¿no? Eh... Obvio. Vale. Hombre, pero estaría bonito que compartiese esto. Pero bueno, no sé. Come un poco de gato. Vale, espera. Vale. Pero ahora sí está bueno. Está bueno, ¿eh? Has cogido poco de gato. ¿Qué crees? Coge más gato, Silvia. Wargat. Va, coge, coge. Está rico, ¿eh? Está rico. Está buenísimo. ¿Qué es lo otro? A ver. Espera. Uy, mira, si he podido. Eh... ¿Sabes lo que es la piña mallorquina? ¿La piña mallorquina? Piña mallorquina. Pues es una bebida típica de Mallorca. Pero es que tengo aquí. ¿Una piña colada? No. El hornazo se queda entre los dientes, ¿eh? Es una cosa rara, tío. El hornazo da buen pa' luego, ¿eh? Sí. A ver, la idea era que te comieses eso. No puedes hablar, ¿eh? ¿Estamos los dos así? Pero podemos hablar así y ya está, ¿no? Todas las entrevistas así, ¿eh? ¿Queréis que saquemos también unos polvorones? Eso me recuerda a un colega mío de fiesta. ¿El qué? ¿El qué? El pa' luego, pero sin empanada, de esas. Es que no sé... No lo sé. Es que yo no sé de drogas. ¿Os lo explico o no? No, explica, explica. Pues mira, tú te comes unas cosas, ¿eh? Bueno, vale, vale. Vale, vale, no le des... Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hacemos, Ricardo? ¿Cómo gestiona lo que queda de entrevistas? No, pues comemos. Es que... Está ya pa' poco, pa' poca cosa. ¿Queréis hornazo? No, no... Nada. Nada, com... Hay un chaval que quiere. Yo es que no puedo, porque estoy preparando... Ya, pero querréis todos, pero luego... Hombre. ¿Come, come? Como, como, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, Silvia, es que ahora, quiero decir, la entrevista, en cuanto a tiempo, ya estaríamos para ir, digamos, encarando la recta final de la entrevista, porque ya hemos llevado bastante rato. Estamos media hora, pero me doy cuenta que no se ha hablado aquí absolutamente de nada. Es que no hemos hablado de nada. Nada. Vamos a hablar de algo así rápido, vamos. De las veces que menos se ha hablado aquí de nada. ¿En serio? Ha sido un rato de no me puedo sentar, otro rato de... ¿Te lo echas muy mal? No, 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 se ha estado gracioso. Hemos hablado desde el bosque. ¿Cómo vas tú de colesterol? ¿Colesterol? Porque, recuerda, poca broma. Lo dice del bosque. No me he pillado esa. Que del bosque hizo un anuncio de colesterol que le dice, le dice, ¿tiene usted el colesterol a más de 200? Me hacía uno de gambas. Es que ha hecho muchos anuncios del bosque, porque tiene mucho con la juventud. Y entonces le decían, ¿tiene usted el colesterol a más de 200, don Vicente? Y él decía, poca broma. Pero es que yo no entiendo por qué me tengo que ir ya. Vamos a ver, es que esto ya pasó la semana pasada. Que cuando llevábamos 40 minutos de entrevista fue, pero ¿por qué vamos a acabar la entrevista si estamos pasándonoslo bien? Y acabó en un drama, es que ya lo contaremos un día, la que salió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vaya liada. Cuéntalo ahora. Voy a liada, madre de Dios. No, cuéntalo, va. Cuéntalo, cuéntalo ahora, que se está quedando esto corto, venga. Cuéntalo. Es que dije... Es que dije el otro día, me comprometí con mis compañeros del programa, que no iba a liarla más de esto de alargar las entrevistas y el programa, porque luego es un jaleo. Pero se lió mucho porque duró 80 minutos la entrevista. Y entonces en Movistar ya no lo podían emitir, no se podía... Parte 1, parte 2. No, pero tampoco, en YouTube se pone más corto. Ya dije el otro día, para que la gente, si quiere verlo entero, pues que pague Movistar. Y entonces fue un jaleo. Entonces si esto, cada minuto que lo alargue a partir de ahora, empieza un movidón. Vale. Pero también, ¿a qué hemos venido a la vida si no es a disfrutar? Claro. Mira, Guillo, qué disgusto se ha llevado. ¿Te imaginas otra vez, otra semana más? Venga, va, tema libre, va. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero sí. Se le han puesto un foco a Guillo para ver la cara del equipo, eh, Guillo, mira, ponedlo. Esta es la cara... No, por favor. Bueno, va, va, Silvio, ya está, para acabar ya un poco a buen rollo. Si tuviese que lanzar un tema libre, ¿cuál sería? Si tuviese que lanzar un tema libre... Tenía que haber despedido. Uy, alguien se ríe muchísimo por ahí. Tenía que haber despedido. ¿Por qué? La he liado otra vez. ¿Qué ha pasado? Guillo, pero sabes que el miércoles y el jueves lo hice bien, lo hice bien, a despedir a tiempo, pero no sé qué ha pasado hoy, ha sido el... Guillo, no me mires así, que me siento con la mirada de un padre. Va, saca un tema libre. Lo siento mucho, si es que... Otra vez, otra vez. Pues, por ejemplo... Ya va a durar muchísimo, Ricardo, ya la hemos vuelto a liar, eh. Es que lo estoy viendo, eh. Es que a mí me hace gracia a veces que si ya se lía un poco, que ya se líe del todo. Ah, vale. Porque a todas se ha liado un poco, porque ya nos hemos pasado. Pero se podría liar mucho. ¿Cuánto te voy a poner ahí? Se podría liar mucho. ¿Sí? Yo he quedado después... Sacó un tema, sacó un tema. Si ahora mismo despides el programa y dices, y hasta aquí el programa del martes... Por si acaso... Yo creo que este lo dividimos en dos y nos da. Va, no, ya está, ya está, ya está. Vamos a parar, Silvia. Venga, vale. Vale. Gracias por venir. ¿A ti? ¿A vosotros? Es verdad que me quedo con ganas de saber el tema libre. Pero, ¿qué se le va a hacer? Bueno, para la próxima vez. A la próxima vez, eso es. A la próxima vez. Lo prometí, Ricardo, lo dije. Ya no más va a pasar esto. Ya han pasado tres putos días y ya estamos en lo mismo otra vez. Otra vez. Esto es como la droga. Bueno, haz una cosa. Que te diga el tema libre y si tú ves que no da para nada, directamente, sin decirle nada, despides el programa. Otra vez lo... Pero ya el programa, ¿eh? Ya, pero es que eso me pone a mí en una posición de juzgar lo que ella dice en un momento y dejarlo. Sí, es exactamente eso. Va, ¿cuál era el tema libre? Iba a hablar de copas menstruales, pero... Hombre, bueno, bueno. Esto se corta, ahora por el bote se corta, pero bueno. Vale, vamos a hacer una cosa. O sea, para que luego... Cuentas esto y despedimos. ¿Pero qué quitamos? ¿Qué quitarías tú de la entrevista luego? Para no tener... Porque luego dudamos un poco. Si lo dices tú es más cómodo, porque ya no pensamos si le gustará más o menos. No quitaría nada. O sea, lo dividís, tío. ¿Qué te crees? Que tú has venido al Líbano, esto, que da igual todo aquí. Esto hay una estructura, aquí hay un Estado, una Constitución. A mí me han vendido eso. Va, copas menstruales. Da dos datos y despedimos y quitamos los primeros 15 minutos de entrevista y a tomar por culo. Copas menstruales, vale. Quitamos la promoción de la peli. Si yo ahora mismo me he pasado de horas y voy de blanco, ¿qué puede pasar? Es posible que ahora mismo haya un rebose. ¿Qué pasa? Puedes ver todos los programas de La Resistencia completos y sin cortes descargándote en la app de Movistar Plus, sea de lo operador que seas, con el primer mes gratis y a partir de ahí 8 euros sin permanencia. 8 euros, ¿eh? Quiero pensar en el siguiente ¿Qué pasa con la espelda? ¡Vas a植え! Un S de 11ª ¿Qué pasa con la espelda? De hecho, si no le nosita un solo,